Nuestra apuesta para que Medellín se siga consolidando como un territorio creativo va avanzando positivamente. Latin Flow, que es una serie en donde los protagonistas son precisamente esas personas creativas del arte urbano, del reggaetón, en este caso de mujeres talentosas, va a lanzarse en plataformas internacionales como Amazon y como MTV. Toda esta serie que fue apoyada por la Alcaldía de Medellín nos ratifica que tenemos una apuesta clara por apoyar todo el talento local, por hacer que Medellín sea una ciudad mucho más fácil para emprender en Colombia, pero sobre todo seguir avanzando positivamente en los sueños de todas las personas.